Cristian Garviglia, flamante campeón de la clase 2 del turismo pista de este año atípico en este 2020. Bueno, felicitaciones campeón. Gracias, la verdad que más que contento de estar acá arriba. Nos llevamos a un gran campeonato, muy apretado. Hoy se dio una final distinta porque sabía que tenía que sumar, pero bueno, estaba la posibilidad de ir por la punta. A mitad de carrera me dijeron los chicos del equipo que cuide porque veníamos muy apretado, con mucha chapa y bueno, había que sumar algunos puntitos. Bueno, justamente una final donde primero la fuiste a buscar, te equivocaste, te pasaste la horquilla y después tuviste que tranquilizarte. Sí, 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 porque empezaron a chapear, se cambió el alineado con un toque con Herrera y bueno, creo que eso nos tiró un poco para atrás. No teníamos el mismo auto que en las primeras vueltas y bueno, había que llegar, que era lo importante. Sabíamos que estaba todo el equipo rival entre los 10 y que se iba a complicar bastante, así que bueno, salimos a pensar. Bueno, fuiste muy contundente, cuatro victorias no es fácil, pero también en algunas paraste. ¿Cuál fue la virtud del año? La virtud del año fue la tranquilidad y ganar cuando había que ganar. Un gran auto, un gran equipo, un gran motorista, todo bien y bueno, creo que la tranquilidad en dos fechas nos dio la victoria, así que la otra la ganamos contundente, pero bueno, había que llevarlo y cuidarse y si bien dos fechas casi no sumamos y ayer llegamos con el envión, creo que es un gran auto y está para ir a buscar otro campeonato el año que viene. La última, festejo mediante proyecto 2021. Y estamos evaluando, tratando de cerrar la posibilidad de subir un clase 3 el año que viene de la mano del Fierno Vélez por grupo, así que bueno, espero que podamos concretar en los próximos días. Dejame agradecer mucho a todo el equipo, a todo el equipo de Fabio Fierno Vélez, a Juanjo Cazú, a Mauro Caballero, a Cabe, todos los chicos del taller, mis amigos que están acá haciéndome el aguante, toda la gente del interior y bueno, si bien, como digo, somos del interior, somos de Córdoba capital, hay mucha gente que nos acompaña y hace fuerza para que estemos adelante. Disfrútalo campeón. Muchas gracias y bueno, saludo a toda la categoría.